Ahora vemos a Paenza, ensayemos a ver cómo arranca, arrancame la vida, porque en el próximo bloque la tenemos que hacer, lo habíamos prometido, a ver, cómo arrancaba esto, sí, vamos Yo creo que la podemos hacer completa, Titi, nos tenemos que animar Tres temitas que hagamos, hay que sacarte del mundo del fútbol, ya está, un poquito, sí, están viéndote, tres temitas que hagamos, ya empiezan a llamar Tengo un parrillón, chico, ya De parrillas, de cositas, te piden dinerito Balmizuá, hacemos, en el año 15 Balmizuá, por supuesto, hay dinerito también Bueno, fuerte esto también, lo de Paenza, Paenza, gran periodista Sí, 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 claro Mi hermano de la vida Ah, claro El padrino de mi nieto Epa Matemático, muy respetado por los científicos ¿Puedo decir algo antes del informe? Sí, querido Yo digo que con cinco Paenzas, cinco Paenzas, la Argentina estaría mucho mejor de lo que está Ahora sí, en eso coño Ahora, se puede discutir si desde la propia pantalla oficial se puede hacer una crítica tan fuerte Incluso diciendo, yo no quería hacer este programa Lo vamos a ver, no sé si quedó en el informe, su propio productor es Claudio Martínez Un muchacho que lo produce hace mucho Dice, no estoy de acuerdo Un momento caliente de la tele que dio para mucha discusión Mirá si no lo viste Es muy importante empezar de esta forma, yo no quería hacer más este programa Yo no quería trabajar para este gobierno No quiero trabajar para la administración de Macri Y este es un canal estatal Que en realidad debería estar independizado de todo este tipo de cuestión Pero no es así Y realmente ya le había dicho a Claudio que no lo iba a hacer Y Claudio en ningún momento me dijo, mirá, nada Él me dejó la libertad de poder elegir Y yo había decidido no hacerlo Y estaba tranquilo con mi decisión Hasta que mucha gente de la que están Ustedes van a ver ahora un grupo de científicos Algunos de ellos hablaron para decirme que yo no estaba trabajando O no iba a trabajar para el gobierno de Macri Sino que estábamos haciendo como intermediarios Siempre fuimos los intermediarios de los científicos De la ciencia argentina Pero nosotros no podemos hacer de cuenta que no pasó nada Por más que se haya quedado el ministro Han pasado muchas cosas Y están pasando muchas cosas muy serias en la Argentina Yo creo que en esta altura del partido No coincido absolutamente lo que dice Creo que lo debe decir en un lugar de honestidad intelectual Creo que las contradicciones Para alguien que se especializa en matemática Por lo tanto surge de la lógica Y que conoce además aspecto de la lógica simbólica Las contradicciones en el discurso son impresionantes Es una contradicción tras contradicción ¿Por qué? Yo no quería trabajar para el gobierno de Macri Claudio Bueno, gracias por la invitación Y no deja de ser una celebración Porque hoy empezamos la temporada número 14 de nuestro programa Déjame aclarar Simplemente agregar algo, no aclarar Vos decías que no querés trabajar para el gobierno de Macri En realidad nunca, nosotros tampoco trabajamos antes para el gobierno de Cristina Pero me sentía más cómodo Ahí está la contradicción brutal Vos trabajabas para la tradición pública Que aspiramos a que sea estatal y no gubernamental Él consideraba que trabajaba para el gobierno de Cristina Nosotros tenemos que aspirar a medios Que no sean ni de Macri, ni de Cristina Sino auténticamente públicos Nosotros trabajamos en un medio público Que nos dio el espacio durante todos estos años Y trabajamos fundamentalmente Ya no es nuestro el programa Dejó de ser nuestro hace tiempo Así es El programa es la expresión de lo que hacen ellos Ellos en representación de miles Que hay alrededor de todo el país Así que está bueno aclarar eso Está bueno también aclarar que el canal Nos está ofreciendo un espacio de libertad Pues surgió el mismo productor Que yo le agradezco su honestidad intelectual Que acá estamos trabajando con total libertad Bueno, para ahí la última frase de Martínez Que es un muchacho sensato Lo conocemos Muy sensato Y dice bueno Nos están dando el espacio Nos están dando la libertad De ocupar este espacio Que por ahí uno podía pensar Que Páenza Muy simpatizante de la gestión anterior ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué, querido? Él estaba en Nueva York Una vez lo llaman de parte de Néstor Kirchner Que viajaban Néstor Kirchner y Cristina Kirchner A una reunión de la ONU Entonces le dice Che, ¿por qué no nos juntás 5 o 6 científicos? Entonces Páenza le dijo Científicos, juntarlos para sacar una foto Y hacerle perder sus días de trabajo En Boston, en donde estén Entonces le dijeron No, no queremos sacarnos una foto Queremos conocerlo Porque queremos empezar a trabajar con la ciencia Han vuelto muchos científicos Muchísimos En esa década Y se han hecho cosas Se han hecho cosas Y están respetados En el ámbito científico Que es más Entiendo que muchos científicos Le pidieron que no abandone el espacio La mayoría de los científicos Les dijeron que Necesitaban este espacio Para poder decir Lo que ellos sienten Entonces sienten representados Por el ministro A mí me cae muy bien Páenza Y además es tan respetado Que uno tiene que respetarlo Por cómo lo respeta A gente tan inteligente Siempre igual me hace bien a mí Pero digo No sé si es necesario En el propio programa Después el por ahí fuera del aire Es probable Hay que ver qué piensa hoy A veces te gana ¿No? ¿Qué quería agregar Nacho? No, no Que yo el año pasado Estaba conduciendo Un programa de la televisión pública Que se terminó Y me hubiese encantado Que este año hubiese podido seguir Y no siguió Y no siguió Entonces Y yo no trabajé Para el gobierno De Cristina Kirchner Y tampoco iba a trabajar Para el gobierno De Mauricio Macri Y me parece que El fútbol permitido Era un programa Que representaba Un montón de gente Y que no está más Y no me dijeron Agua Para todos Y está todo bárbaro Me tratan bárbaro O sea Yo creo que Así como me tratan a mí Tendría que ser con todo el mundo Presta estaba reclamando trabajo Hace 13 años Que laburan la tele Y se quedó sin laburo Ahí lo apoyamos todos No quisiera que no pierda trabajo Ni un barrendero Ni un periodista Ni un metalúrgico Ahí no se pueden apoyar Esto por ahí entiendo Que generó polémica A la negra Y va a agregar a la negra Sí Yo quería valorar La gestión De este De la actual Canal 7 De la TV pública Al intentar retenerlo A un tipo Que es talentoso No así ocurrió Con la gestión anterior Porque recuerdo El caso de Michele Cuando él quiso Hacer una pregunta En el notillero Y lo volaron Y eso no estaba bueno Lo que pasaba En la gestión anterior Así como fui crítica Con la ANAT A lo que pasaba En la gestión anterior Cuando vos no estabas De acuerdo con determinada cosa Te volaban directamente Tampoco estuvo bien Que no estuvo bueno No estaba bueno eso Me parece que fue una postura Muy honesta por parte de los dos Tanto por Paenza Como por el productor Los dos consideraron Que tenían que hacerlo público Y cada uno mostrar su postura Lo que pasa es que En este país Como en todos La ciencia está muy ligada A lo gubernamental Y va a ser muy difícil Separarlo ¿Por qué? Porque la ciencia Necesita del Estado Para invertir Para ayudar a los científicos Y para hacer proyectos Este gobierno tiene una actitud Para con la ciencia Claro Pero lo que te quiero decir Es que en algún momento Que él también lo verbalizó Bueno, ese es el problema De los científicos El ministro no está jugando Como debería Paenza dijo Que no se escuchó Dijo Antes Se discutían proyectos Ahora se discuten presupuestos Y para la ciencia Beto Lola Lo estaban diciendo ustedes Hay que invertir Hay que invertir O sea, en algún momento A la larga Terminás Teniendo Si la cosa sale bien Si vos tenés buenos científicos A la larga Te va a reedictuar Pero mientras tanto Vos tenés que invertir No le va a quedar más remedio Lo que quiero decir es esto Que no le va a quedar más remedio Que a lo largo de la programación Hablar del Estado Y de cómo se implica En el mundo de la ciencia Porque la mayoría De los proyectos Científicos De un país Necesitan De la ayuda del Estado Entonces Me parece Que él lo que se va a encontrar En algún momento Es con la posición De tener que decir Lo que piensa ¿Qué es lo que opinan Desde el gobierno? Que lo diga Que ellos no son Comisarios políticos Que si lo tiene que decir Que lo diga Y Páenz a lo mejor Me parece que no sabe Él mismo Si se va a sentir cómodo Estando en el canal estatal Y denunciando Que tal proyecto científico No se está haciendo Porque no se dio El presupuesto adecuado Pero lo que quiero decir Es que él Es el que asume La responsabilidad De estar en ese programa Y tendrá que asume La responsabilidad De denunciar Si no se realizan Los proyectos Que están establecidos O lo que la ciencia Quiere que se haga En el país Pensando bien En lo que ha pasado Con lo que pasa Con Páenza La facultad latinoamericana De ciencias sociales Dijo En un programa Para Latinoamérica Que yo por ejemplo Atendí matemáticas Con Páenza Y los métodos de Páenza Latinoamérica Está imbuida En todo lo que es matemática En Páenza Pero que pasa Este Estado Tiene que Aparte que se logra Cordejero Proteger más La ciencia ¿Cómo estás haciendo El secundario? El secundario Lo estoy haciendo En Argentina Vienen muchos extranjeros A estudiar en Argentina Eso es un orgullo Es un orgullo Ultrarregional Una educación A nivel de Europa Con todo respecto A Dominicana No va tanta gente A estudiar No, no, ni ahí Van No es por compararte No, no, no No van gente a estudiar Porque es que Lo que es fundamentalmente Matemática para mí Acá Es estadística En una universidad Para ingeniería Allá en Dominicana Y de hecho ¿Qué tiene que hacer El Estado Ciencia y Sociedad Proteger a Páenza Desde el punto de vista Como persona Porque señores Este pueblo a veces Carece de falta de memoria ¿Qué pasó con Favaloro? Oh, mira Peló Favaloro ¿Qué pasó con Favaloro? Alguien te lo sopló Sacá la cucaracha Tiene dudada Alguien te lo sopló ¿Qué están soplando? Cuando le pasó eso Favaloro Estaba sin Vos estabas Estaba en Dominicana Muerto de hambre Cortando caña ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que el primer cateter Inventado por un hombre Latinoamericano orgulloso Fue de acá El Bypass El Bypass ¿El bolígrafo ¿Quién lo inventó? Acá Viro ¿A qué vino Chávez Cuando se escultó por ahí? ¿A qué? A buscar un poquito de uranio Para enriquecer un satélite Que había que lanzar desde Venezuela Porque la comunicación latinoamericana La va a lanzar de Argentina ¿Este es el negro peronista? Ah, qué vino Chicha A ver Tonto cariño lo digo ¿No? ¿Quién cree que país ¿Qué eres? Milstein Que primero Que los científicos Dependen de Paenza Sé que yo no puedo entender bien De qué se trata esto ¿Quién le dio la categoría De ser un luchador Por los científicos? ¿De dónde sacó la patente esa? Que yo sepa Es un profesor de matemáticas Pero está muy reconocido en el mundo ¿En el mundo de qué? ¿En el mundo? Sí ¿En el mundo? ¿En el mundo? ¿En el mundo? ¿Googlea premios que le dieron a Paenza? Yo no lo tengo Pero porque tiene un programa Pero está bien Pero ¿Qué es la autoridad moral y política de Paenza? Yo no entiendo Para empezar La verdad que no Y si él no quería trabajar para Macri ¿Quién lo obligó? El productor ¿Cómo se llama? Pero aparte chiste La discusión es que No es trabajar para Macri Es lo que estamos discutiendo siempre No es trabajar Trabajar en la televisión pública No es trabajar para el gobierno ¿Se supone que es del Estado o no? A ver La ciencia argentina no depende de la de la Paenza No Esto sí Es lo que hizo es una defensa No, chicos Es un pavote La verdad es un pavote La verdad es un pavote Me parece que uno le pierde todo respeto Yo creo que es un buen periodista Un tipo que trabaja bien Habla bien Ha hecho una buena carrera en lo deportivo Yo no tengo Pero me pone de culo Esas cosas que se ponen a pavear El radio Belgrano Uno de los que se prendió la polémica Fuerte El programa se llama Científicos Industria Argentina No es que es un programa sobre matemáticas Le tocó conducirlo a él siendo un matemático Pero evidentemente habla de todo lo que tiene que ver Con la ciencia y la industria argentina Me parece que tiene un valor importantísimo Y como le decía al compañero No sé quién hablaba con él en el programa Es súper renombrado en el mundo Nosotros me parece que no tenemos conciencia De lo que se tiene en cuenta a Paenza En el mundo de la ciencia El año pasado en Corea le dieron el premio Eso no lo discute nadie El premio al mejor divulgador del mundo de las matemáticas Y con relación a lo que decía Chichi No le juro que no hablo más de Paenza Hay que hablar con los científicos Y preguntarle a los científicos Qué opinión tienen Un antes y un después De que Paenza se hubiera involucrado En este tema de la ciencia en la Argentina Y cuántos de los que volvieron No tuvo que ver él ¿Cuántos de los que volvieron no tuvo que ver él? Bueno, no Ay, 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 ay ¿Cuántos de los que volvieron no tuvo que ver él?